Hay unos casos diagnosticados, 988 en el año 2018, dos tercios son varones, el resto son mujeres, y veníamos con una tendencia descendente de diagnósticos, pero ahora nuevamente aumentó el número de diagnósticos. ¿A qué se debe ese aumento? Y bueno, tenemos múltiples explicaciones, una de ellas hubo un aumento del testeo muy significativo, se hicieron 130.000 test más respecto al año 2017, o sea, si hacemos el cálculo del número de personas que encontramos o que diagnosticamos con respecto a los test, lo que vamos a encontrar es que se mantiene el mismo porcentaje, aproximadamente 0.2% de las personas que se testean son positivas. Aumentamos los test, ese porcentaje se mantiene, pero aumenta el número de personas positivas. Este aumento que se dio alcanza cerca del 10%, ¿no? Sí, aproximadamente. Aumentadamente, tenemos todavía igual que seguir analizando las cifras, porque hay una pequeña proporción que también son inmigrantes, pero que en realidad son personas que muchas están con diagnóstico previo de VIH, y bueno, como no se pudo identificar eso, están incluidos en estas cifras. Es probable que cuando podamos depurar más las cifras, haya algún número de personas que ya estaban diagnosticadas de antes y que no entrarían en estos diagnósticos. ¿Hay pobres que han bajado la guardia a partir justamente de que científicamente se ha avanzado en el control de esta enfermedad y tal vez no tomen las, en este caso, las iniciativas que se les piden? Bueno, eso es una hipótesis, sí, que en el mundo se maneja, porque esto es una situación real. El grupo etario entre 15 y 24 años lo vamos a mostrar, es en el que más aumentaron las infecciones. Vamos a mostrar también una investigación al respecto que es muy interesante porque nos lleva a repensar las estrategias de prevención. Ya hablar solo del condón no alcanza, todo el mundo sabe que es el método ideal de prevención, pero de ahí a que se use hay muchos factores involucrados. La población que está creciendo es en adolescentes y jóvenes, eso lo quiero destacar. La población es en mayor situación de exposición, es por las prácticas sexuales más que por la identidad de género o la orientación sexual. Hay varones gays que tienen más probabilidad de tener VIH porque tienen múltiples parejas sexuales, lo mismo que puede pasar entre mujeres heterosexuales. Acá el tema son las prácticas, el número de parejas a las que se pone y el uso del preservativo. Nosotros ahora estamos hablando de prevención combinada. Así como en el embarazo se habla del preservativo y la anticoncepción o el DIU se combinan estrategias, en VIH cada vez más hay más evidencia, más firme que se pueden combinar estrategias. El condón es el principal porque no solo previene VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero también se pueden usar fármacos antirretrovirales en forma de una pastilla para la prevención. Esto no es para todas las personas, es para determinadas personas en situación de mayor exposición porque requiere un cierto control y requiere un acompañamiento. Nosotros manejamos un listado de indicaciones, lo que se llama un checklist, y de acuerdo a eso se puede evaluar si una persona es candidata o no. Esto todavía no está implementado en Uruguay, sí en el nivel privado y sí en un grupo que son mujeres embarazadas con parejas cero discordantes. Los fármacos están, los programas no están implementados. Recién se está empezando a trabajar en una planificación.